¿Qué tal? ¿Cómo vais? Por aquí seguimos de nuevo en el canal y hablando, como no, de testosterona, que tenía otro vídeo pendiente para atender una cuestión muy importante, y es la de si son tan malas las terapias de reemplazo de testosterona. Un vídeo que sí que va a ir dirigido en esta ocasión hacia esos casos de hipogonadismo tardío, hipogonadismo de envejecimiento, andropausia, síndrome de deprivación de andrógenos, como la queráis llamar, caracterizado sobre todo en hombres que tienen edades comprendidas entre los 50 y los 60 años, ¿de acuerdo? Aunque ocurre con mucha frecuencia en hombres cada vez más jóvenes. Y estos casos incluso ya no digo hipogonadismo envejecimiento, hipogonadismo idiopático, ambiental, hipogonadismo del siglo XXI. Ya estos hipogonadismos que están seriamente perjudicando la calidad de vida de muchos hombres, ¿de acuerdo? Bien, debido a esto, sobre todo hombres que están un poquito más puestos en el tema de salud hormonal y que consideran que las hormonas son muy importantes para su salud, que debería ser así, quizás les nace la idea en la mente de si una terapia de reemplazo de testosterona podría ayudarles a recuperar una parte, no el 100%, ya lo sabemos, no el 100%, pero sí una parte de la calidad de vida perdida, ¿de acuerdo? Y quizás esta testosterona les pueda ayudar mucho a mejorar su salud. Lo que pasa es que cuando nosotros le trasladamos esta pregunta, esta cuestión, estas dudas a nuestro médico de cabecera, pues nos va a desviar la atención. Normalmente el médico adoptará una postura conservadora, bien por... un poco en base a sus intereses y en base a los intereses también de las farmacéuticas, que muchas veces, por desgracia, guían el criterio de los médicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, para esto existe solución, la solución es irte a un endocrino privado, le contratas para que te pueda indicar, recetar y supervisar el tratamiento y toda la terapia de reemplazo hormonal, ¿de acuerdo? O a un centro. Teniendo pasta lo puedes conseguir sin problemas. También tienes la opción, no es estrictamente necesario hacerlo con un endocrino, aunque es la sugerencia que yo te lanzo, que lo hagas con un endocrino, pero también lo puedes hacer por tu cuenta y riesgo, si tienes los conocimientos y sabes lo que estás haciendo, sin problemas. Bien, antes de nada quiero atender a la definición de reemplazo. Cuando hablamos de reemplazo hormonal, hablamos de suplir, cubrir o sustituir la testosterona que tú no produces o no puedes producir, ¿de acuerdo? El testículo sano de un hombre joven viene produciendo unos 5-7 miligramos de testosterona al día, ¿de acuerdo? Que esto a la semana viene a ser, si nos quedamos en la franja de los 7, unos 48-50 miligramos de testosterona, ¿de acuerdo? Quizás, a lo mejor, Chuck Norris, el Capitán América, yo qué sé, Batman, Rambo, Conan, esta gente produce 10-12 miligramos al día. Pero si tú no cuentas con este privilegio genético, quédate con 5-7. 5-7 que puedes cubrir de fuera, claro, con parches tratérmicos, con geles, con inyectables, hay muchas formas, como digo, de cubrir luego esta demanda de testosterona. Bien. Y luego, a la hora de aplicar esta TRT, que haya congruencia en tus acciones. Todo esto aplicado en estilo de vida saludable, porque podemos poner el caso de un hombre de 55 años que ha visto ya notablemente disminuido su nivel de testosterona, por debajo ya de 300 incluso, pero es un hombre que además lleva una dieta equilibrada, cubre muy bien sus necesidades energéticas, de aminoácidos, de vitaminas, de minerales, se mantiene activo físicamente, no se deja de llevar por ningún vicio, perfecto. La TRT puede ser muy útil en este caso. Pero claro, podemos estar en el caso de un hombre que los hay con 58 años o 55, que le sale la barriga por los cuatro lados, que se toma un tinto, una botellita de tinto todos los días, que el único ejercicio que hace son los tres paseos que hace a la semana y si no hace mucho frío, que dejó de fumar hace ocho años y que el menú del día son macarrones con chorizo, armazos con tocino, una barra de fuego con pan y huevos rellenos. En esta persona, pues hombre, no hay congruencia, ¿de acuerdo? Oye tío, olvídate de TRT y cambia un poquito tu estilo de vida. Sería un poco la idea. Bien, cuando hablamos de TRT, ¿nos exponemos a riesgos? Sí, pero yo quiero decir lo siguiente. ¿Terapia de reemplazo hormonal de testosterona para cubrir para cubrir y mantener unas dosis fisiológicamente saludables de testosterona? ¿O hablamos de exceso de testosterona? Porque cuando atendemos a la evidencia, a las investigaciones y la bibliografía que hay detrás de las terapias de reemplazo de testosterona, todas achacan a la testosterona muchos perjuicios. Pero hablamos de exceso de testosterona. Porque tener la testosterona en 700, 800, que no necesitan más, incluso 900 o 1000, nada más que te va a traer beneficios. De verdad, tener la testosterona baja solamente te va a traer problemas. Tener la testosterona baja solamente te trae problemas. Y ahora vamos a hablar un poquito de estos riesgos, ¿de acuerdo? Voy a intentarnos roñarme mucho. Las terapias de reemplazo hormonal con testosterona pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Así, toda la musculatura lisa que recubre el endotelio vascular de mis vasos sanguíneos contiene receptores androgénicos. Receptores androgénicos que pueden interactuar con la testosterona y la dihidrotestosterona. Acordaros que la DHT tiene mucha más afinidad por el receptor. ¿Y la testosterona qué hace cuando se une a este receptor? Pues aumenta la fuerza, la resistencia y el tono del endotelio vascular para que pueda gestionar mucho mejor los traumatismos, las hemorragias, la hipoxia, la isquemia, las lesiones, los cambios de presión. O sea, ¿no será peor tener la testosterona baja que tenerla en buenos niveles? No estoy hablando de exceso, ¿eh? Otra cosa es que tú digas, yo voy a manejar niveles de testosterona 5, 6 o 7 veces por encima del límite natural. Eso es otro tema, querido mío. Eso es otro tema. Pero niveles en 700, 800, 900 son mucho mejores. Da igual la edad que tengas que tener la testosterona en 270 o en 330. Pero mucho mejor. A nivel cardiovascular, metemos también el tema del colesterol. La testosterona ayuda a producir colesterol LDL, ya que el LDL circulante se pueda capturar nuevamente por el hígado. Tenerla testo baja, reduce la producción del LDL y permite que haya más LDL circulante y que se pueda luego oxidar, que se pueda acumular en la pared vascular. Pero oye, ¿el colesterol LDL es malo, no? ¿Malo? Las lipoproteinas de baja densidad que transportan colesterol son malas y son las encaradas de llevar colesterol a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Eso no puede ser malo nunca en la vida. Otra cosa es que hablemos, atendamos un perfil lipídico en concreto, completo, y miremos desde arriba, ¿vale? Una buena panorámica, ¿vale? Lo que pasa es que nos ponen la foto aquí delante de LDL, HDL y nos hipnoticen o se obsesionan con eso para luego desviarnos por el camino, ya sabéis. Y orientarnos hacia un tratamiento con medicamentos. Y las terapias hormonales, nunca jamás, eso es lo peor que te puedes hacer. Pero tener la testo baja te va a traer mucho más problemas a nivel del perfil lipídico, ¿de acuerdo? Y a nivel de colesterol también. Necesitas testosterona para producir colesterol LDL. Y el LDL no solamente transporta colesterol, ¿eh? Hormonas tiroideas, testosterona, vitamina D, sí, sí, transporta más cositas. Es necesario. Luego es verdad que es cierto que tiene que haber un equilibrio con el HDL. Podemos mirar también el ratio de ApoA, ApoB, el LDL oxidado, la lipoproteína A, la cantidad de calcio que hay acumulada en la pared vascular. Pueden mirar otras cosas, se pueden mirar muchas cosas, pero no nos obsesionamos con LDL porque el LDL no es malo, ¿de acuerdo? Y necesito testo para producir colesterol. Aparte esto también es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Para producir testosterona necesito testosterona. La célula de Leibich en el testículo necesita colesterol para producir testosterona. Pero si no tengo testosterona para producir colesterol LDL que transporte el colesterol, la célula de Leibich, necesito testo, tío, necesito testo. Es que no hay discusión con esto, joder, no hay discusión. Necesito testosterona. El HDL, además, tiene una correlación negativa con la testo. Conforme sube la testo, me puede bajar el HDL. Es cierto, conforme va subiendo la testo, hablamos de 900, 800, 900, y a partir de aquí, si va subiendo la testo, el HDL me puede ir bajando. Es cierto, el exceso de testosterona tiene un efecto deleterio sobre los niveles de HDL. Pero es que los niveles de HDL los podemos cubrir de muchas formas, con suplementos de inacina, de vitamina E, de vitamina C, aumentando el consumo de vegetales, antioxidantes y fibra de la dieta, reduciendo el consumo de harinas refinadas, incluso el propio ejercicio, tío, es bueno para mantener el HDL. Entonces, no le echemos solo la culpa a la testo. Necesito testosterona para mantener un perfil lipídico saludable. Y punto. Hablamos también de la testo a nivel de los huesos. Testosterona necesaria para mantener y preservar el tejido óseo. Con niveles bajos de testosterona, aumenta la presión de la proteína, que de esta hablé en un vídeo hace ya tiempo, una proteína llamada Rankle, el factor Rankle, que es una proteína que mede y facilita la acción de los osteoclastos y la resorción del hueso. Voy perdiendo hueso y voy favoreciendo y facilitando la llegada de la osteoporosis. Fracturas de cadera, lesiones, invalidez, por la testo baja, por testo baja. La testo baja es mucho peor que tener niveles fisiológicamente, repito, saludables de testosterona. El exceso de testosterona es otro tema, ¿vale? Es otra historia. Pero una TRT bien aplicada me cubre las dosis fisiológicamente saludables que yo necesito de testosterona, ¿de acuerdo? Y puede ser muy útil en edades avanzadas. Para preservar y evitar la osteoporosis y, por ejemplo, protegerme o reducir el riesgo de una fractura de cadera, por ejemplo, que son muy incapacitantes. Para mantener el hueso necesito estrógeno. El 85% de los estrógenos que produce un hombre derivan de la testosterona. También pueden venir por la androstenediona, pero sobre todo de la testo. Testosterona. Si tengo la testo en coma, ¿qué vamos a hacer con el estrógeno, señores? El estrógeno, cuando entera azúcar, el receptor estrogénico alfa, aumenta la actividad de los osteoblastos y vuelva a cuidar ese equilibrio entre construcción y degradación de tejido óseo. Otra de las razones por las que son muy interesantes y muy útiles y muy acertadas las terapias de reemplazo de testosterona. En algunos hombres hay que saber también a quién va dirigida, a quién se indica. Podemos hablar también, aparte del hueso, del tema del estado de ánimo. Aquí sí que podía soltar un buen rollo con el estado de ánimo. La testosterona aumenta la sensibilidad a la dopamina y a la adrenalina. La testosterona inicia cambios no genómicos y cambios genómicos. Cambia los genes, la presión y la actividad de muchos genes de tu cuerpo. Y cuando la testosterona sea un receptor androgénico y se acopla al núcleo de tu célula nerviosa, aún puede facilitar y promover la conformación, el desarrollo, el crecimiento y el mantenimiento de receptores de dopamina y de glutamato. Para evitar y combatir y aplacar la depresión que acompaña a muchos hombres de edades avanzadas y que se están parcheando con antidepresivos. Malamente parcheados. Los problemas de testo no se corrigen con paroxetina, sertralina o mirtazapina. Se corrigen con testo. Cambiando los hábitos, pero también con testo. Cuando el problema es hormonal y está claramente, viene de un nivel bajo de testosterona. ¿De acuerdo? Repito, aumenta la sensibilidad a la dopamina y al glutamato. Y la densidad de receptores de dopamina y de glutamato. Es cierto que un exceso de testosterona aumenta el riesgo de sufrir un episodio maníaco y un brote psicótico. Pero una buena dosis fisiológicamente saludable de testosterona son buenas para mí. Tengo que mantenerlas. Y sobre todo si quiero mejorar la conexión de todas las áreas del cerebro. Y ya no solo también activar la zona mesolímbica, más relacionada con este cerebro reptiliano, sino también la zona ejecutiva. Toma de decisiones, cálculos, proyectos, aceptación de desafíos, de sentirme realizado con la vida, ser más productivo, mejorar en mi trabajo. Son cosas fundamentales y más en estas edades, cuando hay más ocio. Dice una frase, el ocio es la ruina del hombre. Veréis, aparte de esto, por último quería hablar también de la próstata, porque si no me enrollo de todos los beneficios que podría dar aquí de la testosterona. A veces nos dicen, los prejuicios de la TRT. Espera, ¿te traigo yo los beneficios? Porque esa lista la quema, la quita del medio. La próstata. Es que el exceso de testosterona puede aumentar la conversión de la misma DHT y la DHT cuando interactúe con el receptor androgénico puede promover la hipertrofia de la próstata. Ya. Pero es que la diidrotestosterona es necesaria para mantener también la salud de la próstata. Que mi próstata tiene que funcionar bien. Si yo quiero mantener ese rendimiento sexual y mantener la libido también, necesito testosterona y diidrotestosterona. No solamente porque la próstata libera líquido seminal para lubricar las vías urinarias y lubricar también la vagina para aumentar la tasa de supervivencia de los espermatozoides hasta que llegan al cérvix. La próstata tiene una glándula llamada glándula bulburetral. Pi, 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 pi. Que se contrae y es responsable de todo ese clima, de todo ese goce, esa sensación de placer que sientes cuando tienes un orgasmo. Quítate la próstata, a ver si el orgasmo se siente de la misma manera. Cambia totalmente el asunto. Necesitas la DHT, necesitas la diidrotestosterona. La próstata tiene un equilibrio entre el crecimiento y la degradación. Siempre hay un equilibrio entre el crecimiento y degradación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay veces que el crecimiento, conforme vamos subiendo de años, va superando hasta degradación. Pero la degradación de todo este epitelio prostático también podemos promoverla con el simple hecho de movernos, del ejercicio, de las vibraciones y las tensiones de la musculatura del suelo pélvico ya son buenas para eso, ¿de acuerdo? Mantener un orgasmo, tener orgasmos, pero claro, si tengo la testo en coma, ¿cómo voy a tener orgasmo si tengo la libido en el piso? Y el estrógeno, con la testo baja me baja el estrógeno. El estrógeno cuando interactúa con el receptor estrogénico beta puede frenar el crecimiento de la glándula prostática. El estrógeno, pero si tengo la testo baja, es todo un equilibrio. Entonces, dicho esto, porque me puedo enrollar más con el tema de la próstata, que me gusta mucho el tema de la próstata. ¿Qué es mejor, tener la testo baja o tener dosis fisiológicamente saludables de testosterona, que los puede cubrir con una TRT? Pues ya vosotros me respondéis a esa pregunta.